Día 11. Consiento mis manos del reto de 30 días para crear el hábito de experimentar amor propio. El día de hoy les invito a consentir sus manos. Sí, esa que nos acompaña a diario en todas las actividades que realizamos. Esas que llevan agua, calor, que tocan superficies rígidas, suaves. Esas que acarician, que sujetan, que golpean. El día de hoy te invito a que con una agüita tibia las pongas en descanso. Mientras las mimas, las conscientes y las acaricias. Después, que les puedes echarte un poquito de crema y masajearlas. En conciencia, dándole las gracias por todo el apoyo que te brindan a diario. Ahora, voy a regalarte una técnica que quizás la conozcas. Y si no es así, pues, aprovechala. Es una técnica japonesa que le llaman el arte de la felicidad o el arte de la longevidad. Esta técnica permite equilibrar y calmar el cuerpo en poco tiempo. Basta con sujetar durante unos segundos cada dedo o unos minutos. Según la filosofía de esta técnica, dice que en nuestro cuerpo existen puntos que están interconectados. Y que permiten, a través de la presión, calmar dolencias y bajar niveles de estrés. A continuación, les voy a explicar qué significado tiene cada dedito, qué relación tiene con las emociones y con algunos órganos de nuestro cuerpo. El pulgar está relacionado de manera directa con el estómago y el vaso. El dedo pulgar hace alusión a la preocupación y al estrés, tanto a nivel mental como físico. Y este se encuentra ligado a problemas cutáneos, estomacales y jaquicas. El índice representa directamente el miedo, que incluso te puede paralizar. Tiene relación directa con los oídos, riñones y vejiga. Nos ayuda a mantenernos firmes y de pie. El dedo medio es el dedo del corazón. En este se encarna la ira, la agresividad y el cansancio. De allí a que se vincule físicamente con la vesícula y el hígado. Así como con dolores menstruales, problemas sanguíneos y migrañas. El anular está conectado con el intestino grueso y el pulmón y hace alusión a la tristeza. Este dedo es vital para la toma de decisiones. El meñique se relaciona con la pretensión, es decir, pretender ser algo que no se es. La ansiedad, la apatía y la falta de energía. Está asociada directamente con este dedo. Tiene relación con lo que es la lucha y el esfuerzo. Y sus órganos ligados son el intestino delgado y el corazón. El centro de nuestra palma de la mano también es importante. Porque reúne a todo lo anteriormente dicho. Sujetando el centro de la palma de la mano, se pueden llevar a cabo cosas inmediatamente. Muchas cosas resolverlas. Porque este tiene que ver con el diafragma y la respiración. El procedimiento es sencillo. Puedes realizar el ejercicio en todos los dedos de 5 a 10 minutos. Y se sugiere que le dediques 30 segundos a cada dedo. ¿De qué forma? Colocando la mano como si estuvieses abrazando cada dedo. Y vas a hacerle una pequeña presión. Y tomas respiraciones profundas. Y en la exhalación debe ser suave, lenta. A medida que te hagas más consciente de tu respiración, inhalando lo más profundamente posible, se acallarán esas dolencias, bajarán esos niveles de cortisol en tu cuerpo. Y vas a sentir un bienestar profundo. Yo lo he realizado por mucho tiempo. Se sugiere que se haga la mano izquierda de día y la derecha de noche. Te cuento que yo la he realizado las dos en el mismo tiempo. No sé por qué me acostaba entre tantas actividades diarias que hacía. Y de forma inconsciente, llegaba en la noche y colocaba mi... Es más, de hecho, me llegué a quedar hasta dormida haciendo eso. Creo que para las personas que sufren de insomnio, pueden aplicarlo. Porque yo colocaba mi mano derecha sobre la izquierda y empezaba a realizar el ejercicio haciendo los conteos con los ojos cerrados, acostada. Y cuando venía a ver, estaba dormida y no supe en qué, en qué mano me quedé. Lo iba haciendo en estados de relajación tan profundos que cuando me despertaba en la mañana estaba relajada, las manos no me dolían. Porque de un tiempo para acá, la tensión se me estaba acumulando tanto en las manos y quizás había tanta actividad cerebral que el cerebro no diferencia entre hacerlas o no. Y amanecía con las manos, como dice mi abuelita, engarrotada. Y me costaba, como quien dice, volver a incorporar los dedos a su estado natural y liberar la tensión. Me costaba. Entonces, con ese ejercicio logré, logré disminuir esos episodios. Se lo comenté un día a una amiga, Iris Domínguez, gracias. Eso también me ha funcionado, esta técnica de yoga que les voy a explicar. Ahora, colocan la mano con la palma de la mano mirando hacia el espejo. La palma de la mano mirando hacia el espejo. Y van a ir por 5 segundos aplicándole una pequeña presión a cada dedito. Combinando ejercicio de respiración. Respirando profundamente y exhalando suave y lentamente. Haciéndole presión durante 5 segundos a cada dedito. En la mañana. Al despertar. Y si tienen alguna dolencia en las manos, de verdad que es mágico. A mí me ha funcionado fabulosamente. Adiós dolencias. Entonces, ahí les estoy regalando el arte de la felicidad. Que es una técnica japonesa. Y esta de la yoga, que me la regaló mi amiga. No sé cómo se llama la técnica, honestamente. Pero ella me dijo, amiga, te dolen las manos. Haz este ejercicio todas las mañanas. Es una técnica de yoga. Y yo la aplico. Si alguno de los que saben nombre, pues agradezco. Me lo facilite. Ella me la regaló como una técnica de yoga. Gracias por estar el día de hoy aquí conmigo. Continuando en el programa del reto de 30 días para crear el hábito de experimentar amor propio. Les abrazo. Gracias. Gracias.